Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12.55 de la tarde, el presidente Iván Duque ya encargó el ministerio de las TIC tras la renuncia de la ministra Karen Abudinén, quien dejó su cargo en las últimas horas por el escándalo de centros poblados. La polémica por su dimisión sigue creciendo. Buenas tardes. La ministra Karen Abudinén finalmente dio un paso al costado, aunque lo hizo en medio de la euforia de los colombianos por los goles de la selección frente a Chile. Una renuncia exigida, pero también criticada por la oposición debido al escenario y la forma como se anunció. Como quien dice, para que nadie se dé cuenta, esa costumbre de hacer las cosas tras bambalinas, de hacer las cosas como camuflados, pues no está bien. Al final el país se ha dado cuenta. Estos hechos han impactado a todo el país. El debate debe ser público, debe ser de frente. Por eso el Congreso hoy no puede pasar de agache, más allá de que la ministra ya haya renunciado. En su renuncia, la ministra Abudinén dice que trabajó con honradez, transparencia y que seguirá poniéndole la cara al país. Haber trabajado con disciplina y entrega en su gobierno me llena de orgullo. Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce, pero con la tranquilidad del deber cumplido. Para los congresistas, la ministra renunció por la moción de censura a la vista, por el golpe que el escándalo le ha hecho al gobierno, por lo cual su permanencia ya era insostenible. Una renuncia obligada, tardía, después de intentar victimizarse ante quienes denunciaron la corrupción de la cual ella es responsable. El presidente Duque, mientras tanto, designó al viceministro para la transformación digital, Iván Durán, como ministro encargado, mientras se designa a una mujer en esa cartera para mantener la paridad de género en su gobierno.